La Bruja y el Espejo Hace muchos años, mi padre estuvo a punto de perder su alma, y todo por la ignorancia de mi abuela. Las mujeres de Xionacatlán acostumbraban a dormir a sus bebés recién nacidos con el espejo a un lado y unas tijeras filosas de metal. Estas, como era la tradición, debían estar abiertas. Mi abuela, por ser testigo de Jehová, se burlaba de estas prácticas que creía anticuadas y las ignoraba por completo, pero muy tarde comprendió que pudo evitar una mayor tragedia, y todo porque era escéptica, hasta que lo vivió en carne propia. En este pueblo era muy común escuchar que las brujas y nahuales andaban por la zona. Xionacatlán, en el Estado de México, es cuna de impresionantes brujas y temibles hombres híbridos, también conocidos como nahuales. Lugar ideal por las pirámides y culturas prehispánicas que ahí se asentaron y compartieron conocimientos milenarios. Pero, sobre todo, su pasión por la hechicería y brujería, que al día de hoy y en tiempos modernos, siguen vivas. En esos ranchos, la mayoría de los niños no alcanzaba el año de edad y sufrían la famosa muerte de cuna. Pero se creía que esto era culpa de las madres que no los bautizaban a temprana edad, mismo caso de mi abuela, donde mi padre estaba a punto de cumplir un año de edad y aún no lo bautizaban. Argumentaba que no era tiempo para presentarlo ante Dios. Una oscura y temible noche, cansada de trabajar, se quedó dormida en la sala. Ella estaba acostumbrada a dormir con el bebé, pero esta vez lo dejó solo en el cuarto. Al despertar, pudo notar un extraño olor a putrefacción. Fue, revisó a mi padre, pero todo parecía bien, solo que, desde ese día, mi padre ya era víctima de una extraña enfermedad. El niño estaba con la mirada perdida, los ojos en blancos y con piquetes en todo su cuerpo. Sorpresivamente, ese mismo día dejó de comer. Se la pasaba asustado y llorando cada vez que caía la noche. Mi abuela notó el cambio físico de mi padre, pues su carnita estaba más pegada a los huesos y se preguntó si era alguna enfermedad. Lo llevó a la clínica del gobierno en el centro del pueblo de Xenocatlán. El médico le hizo análisis, estudios, pruebas, pero no pudo encontrar enfermedad alguna. Solamente le dio medicamentos y antibióticos, los mandó a descansar y que regresaran en unos 20 días. Una anciana que pasaba por la calle, al ver cómo estaba depicoteado el bebé de la cabeza y brazos, le dijo, ¿sabe qué señora? La enfermedad de su hijo es espiritual, no de médicos y ciencia medicinal. A su hijo lo visitó una bruja y le absorbió parte de su arma. Tu bebé se está quedando sin espíritu. Poco a poco se morirá. Así le pasó a un nieto mío y tarde comprendimos que eran las brujas de los campos de maíz. Esas mujeres hacen sus rituales ahí cerca de la montaña. Mi abuela molesta ignoró a esta anciana y se retiró a toda prisa de ahí. Al llegar a casa, le dio el medicamento al bebé, pero este no mejoraba. Curiosamente al caer la noche, mi abuela también caía en un profundo sueño. Y de nueva cuenta, una bruja visitaba al bebé y le absorbía el alma. Poco a poco lo estaba secando. Mi padre ya casi pesaba 5 kilos y ahora tenía el peso con el que nació. Eran más huesos que carne. Mi abuela preocupada, como última opción, fue con una bruja curandera. Ella le hizo un despojo al niño, una limpieza y, por último, un hechizo para darle paz. Pero nada funcionaba. Y le dijo, pero si estás tonta mujer, tu hijo no está enfermo. A él lo visitan todas las noches una bruja. Y esta, a ti te duerme en cada visita. Y de a poco le está robando su vida. Esta maldita ya se llevó parte del alma de tu hijo. Mi abuela, que no creía ni un poco en estas cosas, cayó en pánico y replicó, ¿qué puedo hacer señora para ayudar a mi bebé? Ok, lo que harás es sumamente difícil y complicado. Pero si amas a tu hijo, te sacrificarás. Justo hoy al caer la noche y cuando tu hijo esté dormido, colócale un espejo, el más grande que tengas frente a él, y unas tijeras de acero inoxidable bañadas en agua bendita. Esta maldita bruja viene a diario y está a punto de matarlo. Por eso es urgente que lo hagas ya. Tu hijo está en un proceso de muerte. Su vida está casi apagada. Entiende, las tijeras representan un arma mortal, y el espejo es un portal de vivos y muertos. Pero ellas no tienen sombra ni reflejo, y tienen prohibido verse en él, ya que éste las puede matar por su energía. Y ahora viene lo difícil, mujer. Tendrás que ir mañana viernes a un campo de maíz o sembradíos después de la medianoche. Yo te diré a cuál. Es uno que está a 30 minutos de tu casa. Es ahí donde tienen marcado entre las milpas un pentagrama satánico, y ese les otorga poder para transformarse en guajolote y salir a chupar niños. Ahí está infestado de brujas. Entrarás, y si sales con vida, traerás el espíritu de tu bebé que ahí está encerrado. Veas lo que veas, trata de conservar la calma. Es un campo de muerte. Ahí debes de buscar a la bruja que le ha quitado el alma a tu bebé y asesinarla. ¿Crees que puedas hacerlo? Y sin titubear, mi abuela aceptó. Bueno, entonces llévate un espejo grande y unas tijeras benditas. Mantente escondida hasta que las brujas regresen y se coloquen sus partes del cuerpo, en especial sus ojos. Ahí aprovecharás para atacar. Pero entiende, debe ser cuando se transformen de guajolotes a humanas, y no al revés, ya que esto no funcionará. Y si fallas, ese campo de maíz será tu tumba. Mi abuela obedeció al pie de la letra esto, y con mucho miedo, salió de madrugada hacia los campos de maíz con su espejo y tijeras. La acompañó su hermana, quien no daba crédito a lo que harían. Caminaron por una montaña y por fin llegaron al campo de maíz, como lo dijo la bruja. Ellas esperaron, hasta que voló un puñado de aves que salían a robar el alma a los bebés. A un lado, miraron con horror docenas de piernas, brazos y ojos humanos. Parecía una masacre, pero eran las extremidades de estas brujas. Con asco, miedo y repulsión, colocaron el espejo boca arriba justo en medio del pentagrama, y lo taparon con partes humanas, de estas brujas. Y así sería la trampa. Se sentaron a esperar, y les ganó el sueño. Faltaban minutos para las 5 de la madrugada, y estaban a minutos para el amanecer. En eso, unos fuertes aleteos alertaron a las mujeres, y vieron como estas brujas llegaban al campo de maíz. Y al tocar el piso, una a una se fueron colocando sus partes del cuerpo, pero al momento que se pusieron los ojos, miraron con horror cómo el espejo alumbraba la luz de la luna. Este abrió un portal y las fue atrapando de una en una, y después de un momento, todo quedó en total tranquilidad. La hermana no podía creer lo que había visto, y junto con mi abuela, corrieron a tapar el espejo, pero este pesaba demasiado. Como pudieron lo arrastraron, y de él salían gritos de dolor, lamentos y ofensas que se fueron apagando poco a poco. Tardaron un poco en llegar a su casa, y el bebé aún estaba dormido. Colocaron el espejo frente al niño, lo destaparon, e hicieron que el bebé despertara y se reflejara en el espejo. Este, de repente, solamente soltó un llanto de horror, y empezó a vomitar negro y un olor a carne en descomposición. En unos minutos, el bebé suspiró y sus ojos se volvieron brillosos. Su sonrisa regresó, y con ello, la alegría. Mi padre ya estaba a salvo. Salieron corriendo a ver a la curandera, y ésta se quedó con el espejo un tiempo. También le dijo algo muy cierto a mi abuela. No importa la religión que lleves, ni el nombre de tu Dios Padre, ya sea Cristo, Alá, etc. Dios es uno, vive y reina por siempre. Por favor, bautiza a tu bebé. Gracias a Dios, mi abuela, a pesar de ser testigo de Jehová. Tarde comprendió que la gente no mentía, y estuvo a nada de perder a su bebé. El espejo ahora está guardado en la casa de mi abuela, y lo mantienen tapado. Solo lo utilizan para salvar a bebés en peligro de muerte. Esto en Chonocatlán, Toluca, Estado de México. Con sus fascinantes lugares místicos, como el de los campos de maíz donde las brujas hicieron sus rituales. Y además, fue su tumba esa noche que mi abuela las atrapó en el espejo. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan San Juan Citraltepec, en el Estado de México, es un pueblo lleno de cultura y fama, ya que existen en él muchas tradiciones y vivencias. También es conocida a nivel nacional por sus aterradoras brujas y nahuales, así como gastronomía internacional, fuegos artificiales y más. Los pocos ancianos que aún quedan con vida, te darán fe de la noche que se inició esta terrible cacería de brujas. Hace ya medio siglo, donde se salió de control, y la mayoría de estas sanguinarias depredadoras, se robaban bebés y los devoraban sin piedad. Cuando yo tenía ocho años, en mi pueblo de San Juan, allí falleció una bebé de una extraña y aterradora forma, ya que se escuchaba a los adultos decir que la terrible bruja le había chupado hasta la última gota de sangre. A nosotras nos dormían temprano, nos daban de comer sal de chiquitas, dormíamos con unas tijeras bajo la almohada, esto como protección contra estas bestias infernales. Después de un tiempo crecí y me casé en la Ciudad de México, pero el año pasado regresé con mi esposo e hija de vacaciones a mi pueblo natal de San Juan. En la primera noche que nos hospedamos en la casa de mi familia, mi esposo que no creía en esto y era nacido de la Ciudad de México, ya tenía unos moretones en la piel. El bebé de mi hermana que estaba en la habitación de al lado, que por cierto no estaba bautizado, también fue mordido de los pies y manos. Cuando mis parientes escucharon gritar al bebé, de inmediato tomaron un rifle con balas curadas en sal, y les juro que me tocó ver cómo mataron a una extraña ave, parecida a un buitre con roña, gusanos y emanaba un olor a sangre en descomposición. ¿Por qué comento que las brujas existen? Bueno, lo digo y lo afirmo, porque cuando mataron a esa extraña criatura, al momento de tocar el piso, pasó algo sumamente extraño y raro, ya que la bala le entró en la panza, pero esta no sangró, y eso fue porque no tenía tripas, vísceras o sangre. Solo tenía estambre, ceniza y no recuerdo qué más, ya que me metí gritando asustada por esas aberrantes cosas que miré. Después la quemaron antes del amanecer. En las casas de San Juan Citraltepec, que no están cristianizadas o bendecidas, aparecían por la mañana niños recién nacidos sin gota de sangre. En esos años, la luz eléctrica era un lujo, y las velas estaban escasas. Muchos campesinos que vivían cerca de la laguna Zumpango, eran testigos de horrendos gritos y de extrañas aves por la zona. En ciertas fechas paganas del calendario oscuro, estas aves nocturnas salían de sus escondites y se daban un festín entrando a las humildes casas. Siempre se interesaban por los que estuvieran amamantando aún, ya que la sangre de estos era más pura y las enloquecía tanto que se peleaban entre ellas por su valiosa presa. A veces tenían que mutilar su cuerpo antes de atacar al pueblo. Primero se arrancaban los ojos, los cuales los depositaban en un plato. Se quitaban los brazos y piernas que los dejaban a un lado de la fogata para evitar que su sangre se enfriara. Al tener esta experiencia con mi familia, y de escuchar docenas de aterradores eventos con brujas, de inmediato cuando salieron los primeros rayos del sol, salimos del pueblo con rumbo a la ciudad de México, para no volver jamás a San Juan, el pueblo de las brujas. Gracias. 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 Gracias.